México es conocido por su comida, de hecho en 2010 la UNESCO de claro patrimonio cultural y material de la humanidad a su gastronomía. Uno de los platillos más emblemáticos es la tortilla, pero de acuerdo a su preparación cambia el nombre, por eso aquí en Revista Vales y Cafés te enseñamos sus preparaciones y términos correctos. Taco se le llama a la tortilla que contiene proteína, flauta a la tortilla con proteína que se enrolla y se fría el aceite, tortilla con queso por dentro es una quesadilla, tortilla con queso gratinado y salsa por fuera es una enchilada suiza. Los famosos chilaquiles son pedazos de tortilla freídos en aceite acompañados de queso y chile. Tu topo se le llama a las tortillas cortadas en triángulos y freídas en aceite. Una tortilla de maíz aporta 60 calorías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!